Como les anuncié al principio, hoy tenemos un invitado muy especial, está Damián Di Marco con nosotros, que bueno, él es el presidente del club El Fortín Saltense, así que la verdad que, bueno, agradecemos que esté obviamente en este mediodía con nosotros. Damián, muy buenos días. Muy buenos días, Celi, muchas gracias por recibirnos. No, por favor. Bueno, Damián, vamos a entrar directamente en esto que yo decía al principio, anoche hubo sesión, una sesión muy pero muy importante, que esta es específicamente rendición de cuentas y siempre sabemos que se extiende, que es importante, que es, bueno, que obviamente se fija, se trata específicamente de números, en qué se gastó el dinero que entró al municipio y entre tantas cosas que se hablaron, que se expusieron, se puso, podríamos decir, un manto de dudas sobre esto que vemos en pantalla, así la ordenanza de fomento del deporte amateur. Bueno, contanos un poco vos, Damián, cuál es tu apreciación y explícanos vos, desde tu punto de vista, porque dijeron directamente que fuiste parte, ¿no es cierto?, de esta ordenanza. Vamos, sí, vamos a explicar. Es poco mucho, así que vamos a ir explicando de a poco, bueno, qué pasa y qué pasó, desde luego. Exactamente. Vamos a explicar, vamos a ver por el comienzo, para los que no saben. Exacto. Fui concejal hasta diciembre del año 2023 y junto con Guillermo Escarafía y acompañado por todo el bloque, en este momento lo que era el Frente de Todos, Soy Unión por la Patria, logramos realizar y concretar algo muy importante que fue lo que ahí estamos viendo, la ordenanza de fomento para el deporte amateur. Esto fue en el 2022. En el 2023 se realizó la primera entrega de los beneficios a partir de, vamos a explicar rápidamente cómo funciona la ordenanza, las instituciones y los deportistas en forma individual presentan un proyecto que es evaluado por una comisión evaluadora y a partir del proyecto y de las expectativas o de las funciones de los clubes se le da, y del proyecto que presentan, un determinado monto de dinero o materiales deportivos, depende de cada club y las circunstancias, especialmente en los clubes si tienen o no la personería jurídica. Si tienen personería jurídica se le habilita el subsidio económico y si no, como al no tener personería jurídica o personería jurídica al día no es viable el subsidio económico, se le brinda materiales deportivos. Esto fue en el 2023 que es lo que se trató la rendición de cuentas de ayer. Sin embargo, y para sorpresa mía y de muchos, aclaro también que en el 2024, yo ya no siendo concejal, nuestro club, el Fortín en este caso, contando con personería jurídica, que la obtuvimos a mediados del año pasado, teniendo todos los papeles al día, tanto como lo pide la norma, recibimos un subsidio económico como tantos otros clubes. Por eso nos sorprendió que en este caso particular, el concejal Blasevich, trajera este subsidio que nos dieron, que es del 2024, que no entra a la rendición de cuenta, no sabiendo, realmente me cuesta entender por qué lo trajo a colación ahora, cuando esto debía tratarse el año que viene, y él lo trae a partir de plantear que no es ético que el club del Fortín reciba un subsidio porque fui el autor de la ordenanza, esto fue hace dos años. Nosotros reunimos todas las condiciones legales para poder participar, aparte del subsidio, como muy mal lo expresó el concejal Blasevich, no es a Damián Di Marco, es a la institución del Fortín Saltense. A ver, el subsidio fue un monto X de dinero para poder solventar los gastos del club. Exactamente, nosotros presentamos un proyecto ante la Comisión Evaluera, que fue aprobado y nos dieron eso. Claro, lo que él hacía hincapié, algunos de los que vimos la sesión, porque ustedes saben que la transmiten también por YouTube, lo que él dice es que hay una cuestión de ética, ¿no es cierto?, ahí que vos no podés, es como, para decirlo llanamente, no podés estar de los dos lados del mostrador, como digo, presentar el proyecto, votar la ordenanza y después recibir también, Insisto, vamos por partes, no lo recibo yo, sino lo recibo de la institución. Claro, claro, esto es lo que él decía, ¿no es cierto? Exacto, pero vamos por partes. Él se agarra, en una aberración jurídica que plantea, del artículo 90 de la ley de las municipalidades. Exacto. ¿Qué plantea el artículo 90 de las leyes de las municipalidades? Que un concejal no puede ocupar un cargo que haya sido creado por una ordenanza. Claro, ser beneficiario de esa ordenanza que creó. Exacto, pero un cargo laboral en el municipio y para poder tener un cargo laboral puede hacerlo de dos maneras, en una relación de dependencia o bajo una contratación. Así no puede ningún concejal, no solamente yo, sino cualquiera que haya aprobado una ordenanza que cree un cargo, ocupar ese cargo. Pero acá no es esa circunstancia. Acá lo que se está haciendo es, una institución, como cualquier otra, recibe un subsidio. Sí. A través de un concurso público. Porque es una presentación que se hace ante la Comisión Ibarra, como lo hicieron todos los clubes, con toda la documentación que se necesita. Ok, esos subsidios, porque claro, vos decís, bueno, el subsidio lo recibió la institución, el club. Pero el presidente de ese club sos vos. Sí. Damián Di Marco. Ahora, ese subsidio, el único club que recibió subsidio fue el 14. No. Porque ahí sería como, bueno, a ver, ¿por qué solamente Damián Di Marco o el 14? Mirá, ya lleva, primero se va entregando, ya lleva entregado, creo, si no me equivoco, según esta compañía, Defensores, ya recibió el Club Progreso, ya recibió también, ya recibió el club que están recibiendo pelotas este día, en estos días, por lo que tengo entendido. O sea, mirá, para que quede claro de qué consiste el Fondo Deportivo del año pasado, en el 2023, se otorgó beca a 29 deportistas individuales, se otorgaron, en distintas maneras, el año pasado recibimos pelotas, se otorgaron ayuda en material deportivo o en dinero a 13 instituciones. Claro, no solamente a El Fortín. 13 instituciones el año pasado, se llegó a 14 deportistas diferentes. Yo creo que el problema que tiene la Ceviche es eso, que esta ordenanza, que él la criticó mucho en su momento, ha sido un éxito. Y por ahí viene el ataque personal a mi persona, porque, el personal a mi persona, porque me ataca a mí. ¿Vos sentís que es un ataque más bien personal? Totalmente. Y se pone en el medio una institución, donde detrás de la institución, detrás de lo que él podrá decir, hay muchísimas personas. Hay muchísimo trabajo. ¿Vos participaste, fuiste a cubrir un evento donde había más de 2.000 personas? Impresionante. Lo que lo dijimos acá fue impresionante. Nosotros tenemos entre 250 chicos aproximadamente, que dependen del trabajo y de lo que nosotros podamos juntar económicamente, para que puedan practicar un deporte. Te voy a dar datos, simplemente datos. Nosotros, el año pasado, para poder obtener la personería jurídica, invertimos, no menos, no menos, y este número, para que la gente entienda lo que sale, mantener un club, no menos de 600.000 pesos en cuanto a gastos de papelerío, de pago de tasas, en gastos de quien nos hizo los trámites en la ciudad de La Plata, de la escribana que tuvimos que hacer una escritura, porque hoy una asociación civil se crea a partir de una escritura, todo eso nos salió mínimamente a 600 pesos. Sumale... ¿600 pesos? 600.000 pesos, perdón. Sumale todo aquello que tuvimos que gastar para ir a La Plata, para hacer todos los viajes, que eso sale de eventos que hacemos, y como no nos alcanza, sale del bolsillo de todos los dirigentes. No solo el mío, sino de muchos dirigentes que trabajan. Este año, para poder mantener la personería jurídica, estamos viendo que nos va a salir al menos 1.200.000 pesos para poder mantener los papeles, simplemente para poder mantener los papeles. Se habló, perdón que te interrumpa, porque vos hablas de la personería jurídica, y también se habló del tema, en la sesión se expuso, y se usó el término atajo. Bueno, vamos a explicar eso, que no es el caso nuestro este año. Hay muchas instituciones, con los números te das cuenta que es muy difícil mantener una institución al día, que no tienen los papeles al día. Entonces no podrían ser beneficiarios de la ayuda que propone el Fondo de Deportes Amateur. Claro, la personería jurídica lo que hace es como dar un marco legal, digamos, a la institución, para que puedan recibir algún tipo de subsidio, ayuda, materiales. Exacto, básicamente lo que es subsidio económico. Claro, ¿qué pasa con los que no tienen esa personería jurídica? ¿Qué se hizo entonces, cuando desarrollamos la ordenanza? Plantear que a través de la dirección de deporte de un proyecto, porque esto es a partir de presentar proyectos, a partir de presentar proyectos la dirección de deportes, de ahí se distribuía en tres distintos clubes. En aquellos que no tienen los papeles al día, si no, lo estamos dejando afuera. Claro, hay muchos clubes en la ciudad. Exacto, y como no hay una cuestión legal, porque para dar dinero, que hay que rendirlo, hay que, porque esto hay que decir, nosotros durante el año tenemos que juntar los comprobantes para evaluar, para decirle, para presentarle al municipio en qué gastamos esos 600.000 pesos que nos corresponden. Y como de verdad, nos alcanza simplemente para arrancar a mantener lo elemental que son los papeles. Ni siquiera para eso nos alcanza. Y que te cuento algo más, para que vea la gente con la seriedad que se maneja. Todavía no podemos retirar el cheque. Que el cheque, también es interesante decirlo, sale a nombre de Fortín Saltense, no a nombre de una persona. Nosotros estamos, como parte de la normalización del club y de tener todo el día, tenemos que tener una cuenta bancaria. Por una circunstancia estrictamente administrativa, se nos retrasó una semana la apertura de una cuenta bancaria, que no es tan simple como la cuenta de una persona, sino de la asesión civil, por un sinfín de cuestiones de normativas, es un poco más complejo. Es más burocrática. Para nosotros poder depositar el cheque, porque si no, no lo podemos cobrar. Lo tenemos que depositar en la cuenta del Fortín Saltense. No en la cuenta del Ambiente Mercado, la cuenta del Fortín Saltense. Por eso todavía no pudimos retirar el cheque del municipio. Esto, básicamente, para no tener la mano, lo vamos a retirar cuando lo depositemos. Claro. Para que vean con la seriedad que se maneja esto y los controles que hay, para recibir dinero en efectivo. Pero, como te digo, nosotros, con nuestra institución, hay mucha gente atrás, nos conocen hace 21 años que estamos. Hace 21 años que venimos trabajando, es el primer subsidio que cobramos. Es la primera vez que recibimos un subsidio económico. ¿Por qué? Porque pudimos regularizar todo el tema de papelerías. Es la primera vez que cobramos dinero. Insisto, el Fortín Saltense es que lo cobra, el que le subsidia, no a Damián Di Marco. Porque lo que dio a entender ayer el concejal Bacevic, creo que yo con mala fe, no tengo duda que es con mala fe, de que el que se beneficia era a Damián Di Marco. No. Lo que se beneficia son más de 300 chicos, entre chicos y chicas, y también adultos, que hacen, que trabajan con nosotros todos los días. Y de los profes, que se matan laburando todos los días a la noche con frío, con mosquito, para que los chicos tengan la posibilidad. Nosotros, en este crecimiento que estamos teniendo, como somos, el nombre oficial nuestro, asociación civil Fortín Saltense, social, deportivo y cultural, acabamos de alquilar un local, para también ser no solo deporte, sino social y cultural. Para poder presentar un espacio más. Nosotros no nos cobramos nada los chicos. O sea, el que quiere hacer deporte, y ahora en el espacio social y cultural, va, se anota, o directamente en esa nota, va donde nosotros entrenamos, que entrenamos en la pista de ciclismo, o en el polo deportivo, y ahí se suman, y ya pueden participar. Y pueden ser parte. Todo lo que solventamos a partir del esfuerzo de mucha gente, y básicamente, y lo que más nos dolió, es que poder mantener una institución como la nuestra, como la que tanto mantienen otros clubes, es a través de la confianza. En la confianza en personas que colaboran con nosotros, que nos brindan, que nos dejan los hijos a nuestros cargos, que colaboran económicamente, a las empresas que colaboran para el sponsor de la camiseta, gente desinteresada que nos acompaña económicamente, a aquel que nos compra un bono de contribución. Entonces, las instituciones se basan en la confianza. Y realmente nos molestó mucho. Esto opaca, o sentís, bien dijiste, bueno, esto nos dolió, porque crea como una especie de manto de duda ante la labor de ustedes como club. Exactamente, y gratuitamente. ¿Pero de dónde se sacan esos datos? ¿De dónde sacan los datos? Porque se dijeron muchos datos, en toda la sesión, de diferentes temas, de diferentes direcciones, de diferentes situaciones, no solamente de lo deportivo. Ahora estamos hablando de lo deportivo, porque estamos con Damián Di Marco acá, pero se puso en tela de juicio muchos temas, muchas direcciones municipales. Mirá, con respecto a eso, ya pasamos al ámbito político. Mirá, a veces la rendición de cuenta, bueno, se presenta a los concejales de todo lo que se hizo durante el año, tanto en números, como en la parte, cada dirección muestra lo que hizo. Después hay que saber los números, y hay que saber y hay que ir a las áreas y consultar, porque te doy un ejemplo, para el fondo deportivo, el funcionamiento, aquellos que se le da material deportivo, el que lo compra es el municipio. Entonces la rendición de cuenta sale a donde se compró. Claro. Porque el que lo compra y lo reparte es el municipio. El club al cual se le dio el beneficio no va a figurar la rendición de cuenta, porque lo que se compró no fueron materiales. Esto hay que saberlo, hay que consultarlo. Porque si no, vos decís, no, a este club no le dieron nada. No, sí, se le dio. ¿Y cómo sabemos que se le dio? Porque se hace públicamente. Cada acto. ¿Cómo saben que este año a nosotros nos dieron un subsidio? Porque fue publicado a la página de la municipalidad. Sí, y además también los medios a veces también... Entonces los medios lo toman y esto se repercute porque a partir de ahí se va viendo en distintos medios. Yo de hecho lo vi en los medios cuando nos poníamos a nosotros que habíamos sido beneficiarios. Todo se hace públicamente. Por eso traen un tema del 2024 cuando no está en discusión ahora. Por eso digo que es de mala fe. Lamentablemente también se plegó la concejal Vidal, que la dejo a lado, por eso no la nombré, porque creo que fue arrastrada por... No arrastrada la pregunta, sino que le hizo caso a su compañero de bloque y tomó como cierta las palabras del compañero de bloque, pero la descarto porque la concejal Vidal confió en su buena fe y no en el caso de Blasevich. Eso queda claro. Es una cuestión que hemos tenido muchas discusiones cuando yo ocupé mi lugar de concejal porque ya no lo ocupo más. Habría que avisarle. Ahora soy... que ya no era el año pasado porque no es que asumí ahora, sino asumí el año pasado presidente de una institución y como tal me debo a esa institución. Porque aparte fui fundador junto con mi papá y con mis hermanos de la institución. Entonces, ¿qué? Quieran interponer la credibilidad del Fortín Saltense después de tantos años. Una cuestión política nos dolió y mucho. Algunos preferían no hablar en el momento, pero yo no quería dejar pasar porque que no quede ningún manto de sospecha. Todo lo que hemos recibido está bajo la ley. Lo que plantea el consejal Acevich es una aberración jurídica, no tiene nada que ver con el Fondo Deportivo Amateur. Nosotros lo hemos hecho. Sí, sí. Queda claro que ha sido muy exitoso el fondo. Una deportista, no dirá el nombre porque lo hizo público, nos dijo cuando se le entregó el año pasado la beca para los deportistas son becas, de que ella había pensado hasta dejar la actividad y sin embargo esto le había motivado para seguir trabajando y terminó en Corea en Juegos Deportivos. Entonces me parece que eso es lo importante. Y que bueno, después quedarán en Blasevich ver por qué lo hizo, tratar de ensuciar una institución. ¿Qué pasa con el Club Progreso? Porque también fue en esta sesión nombrado como que había recibido, ¿no es cierto? Algún tipo... Exactamente, el Club Progreso... Pero el problema acá es que quien está a cargo o estaba, no sé exactamente, no sé ese dato, era el actual director de Deporte Municipal Guillermo Scarafía. Claro, ahí ya tendría que contar bien a Guille cómo es la relación. Lo que sí tengo es que por lo que uno sabe no haberle... Primero poner entero el juicio la honorabilidad de Guillermo Scarafía. Lo traigo porque justamente no le... Sí, estamos en el mismo... En la misma situación. Primero, creo que aparte se ataca a Guillermo por lo mismo que estoy diciendo porque fueron los dos autores de esa ordenanza. Atacar a Guillermo Scarafía, la honorabilidad a Guillermo Scarafía realmente... Y podemos estar de acuerdo o no con el trabajo que hace Guillermo Scarafía. Yo personalmente soy admirador de Guillermo Scarafía, de cómo trabaja. Es un animal de trabajo. De lunes a lunes a las 24 horas. Es fácil por ahí cuando vos estás tres, dos horitas con suerte en la semana para criticar. Pero Guille trabaja como un animal. Tiene un emprendimiento dentro de Progreso que es... Creo que es Gerencia... Lo que digo, lo digo de... No sé si es así. Sí, sí, sí. Y creo que tiene alguna relación con la pileta o tenía relación con la pileta de Progreso pero la obra no es... La pileta no tiene nada que ver y la comisión directiva la que hace una obra no tiene nada que ver. Pero, insisto, hay que preguntárselo bien a Guillermo Scarafía porque por ahí estoy hablando de comedido. Pero la verdad, poner en juego la honorabilidad de Guillermo y poner en juego el trabajo que hace Guillermo realmente es de... Se me cruzó una palabra que no quiero usar. Es un animal como trabaja ese muchacho. Y el deporte de salto en general debo agradecerle y mucho. Y mucho. Algunos dirán es lo que tiene que hacer. Sí, es lo que tiene que hacer. Pero no siempre se hace. Y ojalá, ojalá que hay muchos en el municipio pero ojalá por mucho tiempo que tuviésemos funcionarios como Guillermo Scarafía. Te noto hasta conmovido con esta situación, ¿no? Dolido. Dolido. Enojado un poco también. Digo porque como bien decías vos, bueno, yo hace 20 años que trabajo. Igual, ellos aclararon en un momento que justamente Claudia Vidal dijo no queremos que se confunda. Sabemos del trabajo de Damián, bueno, también de tu hermano, ¿no? De Guille. Pero bueno, esto sonó difícil para ustedes y bueno, lo tomaron. La verdad que nombrás a Guillermo. Los dos, todos saben, Salto sabe que estamos en lugares políticos diferentes. Los dos, uno está en un lugar y yo en otro. Hemos compartido una sesión en bloques diferentes, totalmente diferentes. Sin embargo, y lo pueden decir cualquier referente político de Salto, nunca hemos puesto, antepuesto nuestro interés en particular o político por delante del club. Jamás. Un padre no te puede decir que hemos hecho campaña dentro del club. Jamás. Entonces, insisto, como decía, dolido. Dolido, no porque me ve ese dolido si lo dice alguien que realmente trabaje o alguien que uno confiaba. En este caso es la Sevilla que no reúne esas condiciones. Sí, me parece... ¿No trabaja Fernando Lacevilla? No, no en este tipo de actividades. Lo que yo tengo entendido no dirige... No está ninguna institución... Ningún club, ninguna institución. Exactamente, me refiero a eso, ¿no? Que no haga un trabajo social. Entonces, a eso me refiero puntualmente. Lo otro lo dirá la gente dentro de dos años. pero nosotros nosotros no anteponemos los intereses políticos y que nos arrastren a esto a tener que dar explicaciones porque dicen no discutimos el trabajo pero lo discriminamos porque es Damián Di Marco el presidente discriminamos el club y no puede... Cuando se agarran de una norma que no tiene nada que ver como ya lo expliqué antes es una cuestión laboral lo que dice el artículo 90. Esto no lo es porque ni siquiera y le habla de un contrato de una donación aquí es un subsidio donde no se firma ningún contrato donde no hay ninguna simplemente es un beneficio que tiene Fortín Saltense como lo tiene el Club Compañía el Club Defensores como lo ha obtenido el Club Progreso el Club Cusa como todos que tiene que ver con una ordenanza más claro es muy difícil de encontrar porque ni siquiera es a dedo el subsidio porque no hemos tenido insisto nosotros no hemos en cuatro años que fui concejal tomé la precaución de no pedir ni un alfiler para lo que es el club para el municipio para evitar esta cuestión siendo concejal siendo concejal busquen en toda la región de cuentas no hay nada a favor del Fortín entonces que ahora cuando es totalmente con todos los papeles que nos ha costado muchísimo como lo dije económicamente mantener todo que quieran poner a la institución de por medio si él hace alguna referencia hacia mi persona exclusiva o hacia mi trabajo no estaría acá sinceramente porque no son cuestiones nos puede gustar hemos discutido mucho diferencias políticas por ejemplo eso es una cosa ahora que digan o que intenten discriminar porque yo lo veo como hasta como una discriminación porque simplemente yo soy el presidente y te doy un ejemplo lo dijo Guido Fossati por eso me atrevo a decirlo acá ya en sesión Guido Fossati todos sabemos comandante creo que sigue siendo comandante de los bomberos de GAN de los bomberos de GAN nadie puede criticar a Guido Fossati en su rol de bombero y comandante elegido por sus compañías Guido Fossati el año pasado en como todos los años en el cuando se hace el presupuesto se vota un subsidio entre ellos a los bomberos de GAN entonces ¿qué decimos? que no es ético que Guido haya votado el presupuesto donde hay un subsidio a los bomberos de GAN realmente es una locura claro quizás como Blasevich no votó eso porque votó en contra del presupuesto no se haya puesto a pensar pero podemos dudar de que los bomberos de GAN simplemente porque Guido Fossati es concejal no puede agotar un subsidio que realmente es merecido y si seguimos ha pasado esto ha pasado muchas veces que se ha agotado un subsidio siendo o como está el subsidio también para bibliotecas y seguramente dentro de los 16 concejales algún otro está en alguna comisión o colabora con alguna de las instituciones que tienen beneficios directos y digo ponemos en tele de juicio yo voy a poner en tele de juicio la ética de Guido Fossati porque votó un subsidio es una locura lo que plantea ayer Blasevich realmente agarrándose que insisto porque se agarra de una norma que no tiene nada que ver con esto y pone que es esta norma esta ordenanza no es lo que se refiere al artículo 90 de la ley de las municipalidades que dice que un concejal no puede ocupar un cargo si fue creado por una ordenanza que él votó claro y no puede ser beneficiario de ese cargo claro y tiene lógica la ley pero acá no estamos hablando de un cargo entonces realmente y aparte esto se debía discutir el año pasado pero para dejar en claro a la gente porque me parece que es a lo que vinimos a hablar tratar de ensuciar a la institución que con mucho esfuerzo debemos porque te dicen no a la institución no pero no puede recibir el subsidio no es ético que lo reciba entonces si están atacando a la institución realmente nos dolió ahí si nos molestó muchísimo porque nosotros no mezclamos las cosas pero como y queríamos aclararle bien a la gente de que se trata las palabras de este concejal que creo que por lograr un reto muy chiquitito político o por salvar alguna discusión que tuvimos el año pasado haya puesto en tela de juicio el trabajo de mucha gente como te digo hay 300 personas atrás donde te doy un ejemplo en las últimas la última vez que hubo inundados y nuestra gente estuvo trabajando dando colchones de su casa momentáneamente para que la gente de nuestro club que se vio inundada tuviese todas las comodidades de los centros evacuados esto no lo decimos habitualmente se trabajó toda la gente del Fortín en eso entonces que ahora vengan a decir que no somos éticos y la verdad duele mucho insisto duele cuando tocan la institución en lo personal no pero que pongan la institución que tanto trabajo nos cueste y como verás este subsidio que todavía no lo pudimos cobrar por cuestiones administrativas querían que Damián Di Marcos se beneficia por ese subsidio porque eso fue lo que dijeron después la quisieron acomodar pero eso fue lo que dijeron que Damián Di Marcos se beneficiaba por una ordenanza que aprobó Damián Di Marcos y por otra cosa estoy orgulloso si hay algo que me deja contento creo que los cuatro años de concejal le valió la pena casi para poder decir que fui uno de los autores junto con Guille Carafía de una de las mejores ordenanzas que yo creo se dictaron en mucho tiempo que le había prometido cuando fui candidato en el 2017 o sea que era algo que ya veníamos trabajando así que ya con eso siento muy orgulloso y mucho más orgulloso de estar al frente de esta institución que yo me encargo prácticamente de la parte administrativa y después como todos saben otra gente de la parte deportiva pero realmente me siento muy orgulloso de las dos cosas de haber sido parte de quienes hicimos ordenanza que beneficia tanto deportista y me quedo con las palabras de los deportistas de los clubes y de conducir hoy los destinos de este club que lo fundamos lo fundé lo parimos y lo parimos muchos conceptos así que para nosotros son dos orgullos muy grandes que tengo y simplemente era para aclararle a la sociedad de que se trata de que alguien por sacar un reto minúsculo político ha ensuciado o intenta confundir acerca de un dinero que nos alcanza simplemente para cuestiones administrativas no nos cambia no nos cambia la vida pero nos ayuda y mucho hablemos del Fortín un poquito háblemos del Fortín a ver cómo está el Fortín hoy en términos bueno sociales sabemos que hacen un gran trabajo hemos estado compartiendo en algunos momentos que realmente hasta yo mismo te he dicho me sorprende la cantidad de gente que hay acá adentro la cantidad de chicos que hay acá adentro la familia cómo se reúne en cada evento y bueno y contame también a nivel competitivo bueno a nivel competitivo nosotros bueno ahora arrancó lo que es aunque no es competitivo pero si se representamos a localidad todos nosotros nos basamos específicamente en lo que es fútbol infantil y fútbol femenino en todas sus categorías desde las más chiquititas a las más grandes somos pioneros en el fútbol infantil fútbol perdón fútbol femenino allá hace 20 años cuando recién arrancaban se empezaba a hacer popular el fútbol femenino fuimos los primeros después se fueron sumando otras instituciones después logramos nosotros fuimos fundamos el club cuando en salto había solo 4 clubes claro y creo que también después fue contagio para que surgieran otros clubes después se fundaron muchos más por suerte y gracias a Dios así que nosotros estamos trabajando mucho en lo que es fútbol infantil que es lo que hicimos desde siempre y fútbol femenino ahora también preparando para lo que es el torneo de primera edición de fútbol femenino hoy las chicas están haciendo unas rosquitas fíjate como esto es artesanal vendiendo para poder solventar gastos para viajar el fin de semana lo que ha crecido el fútbol femenino en santo es impresionante impresionante y ahí te puedo decir el orgullo de haber sido uno de los primeros miembros de la liga de fútbol femenino claro impresionante y es algo que va creciendo mucho tenemos nuestros problemas todavía en convivencia estamos en funcionamiento pero realmente hay muchas ganas de los clubes y después fíjate que interesante lo del fútbol femenino porque le da posibilidad al club que al fútbol masculino sería imposible y sin embargo en el fútbol femenino podemos volcar todo lo que es nuestras ganas de trabajar hablo por ejemplo del fortín de la invencible hablo de lo que es Cusa que está trabajando mucho de Visitalia hablo de Deportivo Salto que ahora se suma realmente más allá de Sport de las chicas de GAN que si no los hombres no pueden participar por los costos que tiene la liga masculina pero si las chicas en la liga femenina entonces hay mucho trabajo artesanal detrás del fútbol femenino que ponemos el video que es un club y le pido disculpas pero realmente y se trabaja mucho para que eso crezca nosotros tenemos algo muy interesante para nosotros que es que el fútbol infantil es mixto juegan tanto chicas pibes como pibas todos juntos y lo que cual uno empieza a ver como viene el cambio cultural también es muy interesante eso que sea en el fútbol infantil con la mezcla de masculino y femenino que ya casi no existe en el término futbolístico y hoy las chicas juegan al nivel de los varones y nosotros tenemos una categoría que le gana a los varones así que es muy interesante y bueno ahora con este otro paso quedamos de la parte social y cultural que hay un sueño que teníamos hace mucho tiempo que ahora a partir entre otras cosas de ese evento que hicimos que nos permite tener unos fondos frescos para poder afrontar el gasto de este local la idea es hacer un gimnasio y la idea es hacer un lugar de apoyo escolar la idea es hacer un lugar de encuentro siempre nosotros quisimos tener la posibilidad de tener una copa de leche o una comida después de los entrenamientos así que estamos trabajando mucho para eso brindarles a los chicos que van que son de todo tipo de estrato social tenemos chicos de los más humildes a chicos con poder económico pero para nosotros son todos iguales para nosotros por eso no cobramos una cuota para que todos puedan estar y el trabajo es mucho y ver por ahí los chicos jugando y el agradecimiento y los padres que se suman es el mayor beneficio y el mayor logro que hemos tenido así que vamos a seguir trabajando y mucho y seguramente pidiendo colaboración como lo hacemos siempre a distintas instituciones otras instituciones sobre todo empresas para que seguir y a la gente en común para poder seguir creciendo que es lo que queremos impresionante la cantidad de proyectos que se han propuesto esto que decías del gimnasio de tener una copa de leche para los chicos luego de que entrenen o de que tengan su partido la verdad que nosotros tenemos como norma después de cada partido cuando somos de local cada chico pasa a buscar su gaseosa y su y su hamburguesa o su pancho depende los días o que quieran los chicos o sus patitas en algún momento porque bueno queremos que si el chico va a jugar también debemos darle la posibilidad de alimentar si hay chicos que quizás están todo el día y por ahí fueron no podían ir los padres entonces bueno darle esa posibilidad que recuperen la energía que utilizan cuando es algo que nosotros queremos hacer siempre lo hacemos siempre que podemos siempre y bueno así que es una alegría también poder brindarle cada vez más un poco más un poco más Damián ¿cómo está Guille? tu hermano estamos hablando de tu hermano Guille está Guille siempre trabajando es una máquina de pensar cosas hacer cosas trabajar y encima ahora con con Pachi Pignero que está con nosotros que es tan efusivo y tan pasional como él así que bueno ellos están en todo lo que es la parte deportiva y trabajando en esta cuestión de crear de hacer y a mí me toca ir administrando atrás ir viendo bueno mira esto no va a salir tanto tenemos que trabajar tanto tenemos estos compromisos que cumplir tenemos este dinero hasta tal parte tenemos que pensar ya hacer algo que vamos a hacer dentro de tres meses porque hasta ahí llegamos entonces bueno por suerte nos estamos complementando muy bien y Guille bueno ya lo conoce yo creo que hay dos hay dos Guillermos que uno dice en salto sí Guillermo y hay dos Ortega y Marco cuando hablan de Guille no son ellos dos nada más absolutamente Damián ¿cuántos chicos hoy hay aproximadamente? estamos hablando de chicos de categoría 2018 hasta 2011 que son en fútbol infantil y chicas de 2012 hasta primera y ya chicas grandes estamos hablando de mínimamente de 250 chicos y chicas chicos yo digo adultos adultos e infantos juveniles que practican deporte en el fortín ¿que funciona donde el fortín? nosotros lo que funcionamos básicamente lo que nuestros entrenamientos los hacemos en la pista de ciclismo bien por eso uno debe ser muy agradecido que el municipio no solo con nosotros sino con todos los clubes está abierta a que podamos entrar es más voy a comentar un dato anecdótico cuando vamos cuando vamos a hablar con Guille escarafía me refiero o con algo para solicitar algo en el municipio no lo hago yo va Guillermo o va Pachi hasta ese pudor tenemos para hacer las cosas y bueno estamos muy contentos porque tanto en la pista como en el polo que el polo la cancha de fútbol de césped del polo la inauguraban las chicas nuestras cuando un partidito y entrenamos durante mucho tiempo ahí y ahora bueno lo hacemos en la pista de ciclismo porque es una cuestión de luces y ahí estamos si no tendríamos en parques nuestro sueño que estamos en busca de alquilar un terreno grande como para hacer una cancha de fútbol pero bueno las dimensiones y los lugares es muy complejo en salto hay escasez de terrenos de una magnitud como para hacer como para hacer un club es muy difícil conseguir si alguien lo tiene disponible me llaman se comunican con Guille o con Damián y ahí hablamos enseguida y a la gente y con esto último ya de mi parte al menos está todo más que claro cualquier duda que tenga la gente cualquiera un ciudadano cualquier cosa que nos quiera consultar acerca del tema del subsidio o de lo que sea es muy fácil encontrar a Guillermo es muy fácil encontrarme a mí es muy fácil conseguir nuestro número de teléfono nos llaman y a disposición bueno Damián muchísimas gracias por estar con nosotros ahí está entonces la palabra de Damián Di Marco presidente del Fortín Saltense bueno aclarando si algunas cosas algunos temas que se trataron en la sesión de rendición de cuentas que se realizó ayer en el honorable consejo deliberante bueno y seguramente estaremos continuando con varios temas con respecto a lo que fue la sesión nosotros nos vamos a un pequeño corte o videito que Damián muchísimas gracias a ustedes por recibirnos gracias Gracias.